Bueno, hemos usado también las porfirinas y este es un trabajo que estamos desarrollándolo con un estudiante de pregrado respecto a ver el efecto que tiene el enlazar una porfirina sustituida enlazar a celulosa. Pues lo que se ha visto experimentalmente es que es posible usando algodón o usando papel, diferentes tipos de formas, digamos, de la celulosa. Se ha utilizado entonces la porfirina y se han logrado producir enlaces covalentes con este tipo de modelos de celulosa que se han investigado por técnicas de SEM y se ha visto que efectivamente la porfirina puede enlazar a la glucosa a través de diferentes anillos que pueden conectar como puente hacia la glucosa o hacia la celulosa, perdón, y entonces de esa manera se ha seguido después el comportamiento de la porfirina en el sentido de que esa porfirina no pierda sus características. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la porfirina como absorbe en la región del visible permite, no cierto, producir este oxígeno cinglete o permite también producir, no cierto, estos oxígenos radicalarios ya más cerca así del UV. De manera que la formación de ese tipo de especie es la que finalmente podría dañar o matar a células de seres vivos, en este caso de bacterias. Se está utilizando con la aplicación de como material antibacteriano para entonces en los hospitales, por ejemplo, depositar este tipo de materiales con el fin de limpiar, no cierto, y matar todo tipo de bacterias. Entonces, lo que se ha utilizado acá es quitosano, se han utilizado metilcelulosa en diferentes proporciones, enlazándolo en diferentes posiciones también para ver cuál de ellos, no cierto, produciría absorciones en la región del visible que estén más desplazadas hacia el rojo. Y entonces se propone como un material de limpieza para centros, digamos, médicos. Bueno, otro tipo de propiedades que hemos estudiado son propiedades de tipo Redux y aquí el objetivo es encontrar sensores basados en las talocianinas, sensores de diferentes compuestos. Y entonces, para eso hemos modelado la transferencia de carga, porque estamos en el contexto de procesos Redux. Aquí hemos modelado la oxidación del mercaptoetanol, que es la molécula que está acá, por la talocianina de cobalto. Hemos modelado la transferencia de carga neta. Esta es una transferencia de un electrón. Por lo tanto, el desafío para nosotros es justamente que nuestras propiedades que calculamos puedan mostrarnos que efectivamente hay una transferencia neta de un electrón y no de una cantidad parcial de densidad electrónica, sino que efectivamente veamos que el electrón se transfiere desde el mercaptoetanol a la talocianina. Y de esa manera podríamos ver y simular la transferencia y el proceso Redux. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos interactuar el mercaptoetanol con la talocianina de cobalto a través de diferentes distancias. Hacemos un scanning en los cálculos teóricos, modificando la distancia cobalto a siempre para distancias muy grandes y vamos acercando. Para eso vamos resolviendo la ecuación de Schrodinger y para cada distancia obtenemos la función de onda y la energía. Con la función de onda vamos a poder después calcular esto, las densidades de spin. ¿Qué son las densidades de spin? Es la diferencia, ¿no es cierto?, de la densidad electrónica de los electrones alfa y de los electrones beta. De manera que si el complejo tiene algún electrón desapareado, esta es la propiedad clave para poder seguir la transferencia desde una especie a la otra. En este caso, el cobalto es un cobalto 2 que tiene un electrón desapareado, es una estructura doblete y el mercaptoetanol, que lo hemos usado en su estado aniónico, es una molécula con un número par de electrones. De manera que inicialmente cuando no existe interacción entre ellos, efectivamente vamos a ver la densidad de spin en la superficie de la aftalocianina que está acá. Aquí he puesto algunas, a modo de ilustración, algunas estructuras a 5,4 y a 5 Armstrong de distancia. Pero una vez que empezamos a calcular y acercarnos a ambas moléculas, vemos que la densidad de spin ya no aparece en la aftalocianina, sino que aparece en el mercapto, básicamente en el azufre, porque ese es el centro reactivo para producir ese transporte, esa transferencia de un electrón. Y efectivamente está ahí todo, no hay nada acá abajo. De manera que eso significa que el azufre entregó un electrón y quien lo recibió fue la aftalocianina, que ya dejó de ser doblete, ya es capa cerrada, número par de electrones y la densidad de spin no puede aparecer ahí abajo. Pero sí, el mercapto etanol se quedó con un electrón desapareado y por lo tanto es lo que nos muestra la densidad de spin. Esta lo observamos en este rango, entre 4,8 y 3,8 Armstrong de distancia y hemos visto en la literatura que en DNA pueden ocurrir, o a veces más bien en proteína, pueden ocurrir hasta en 20 Armstrong pueden ocurrir transferencias electrónicas, particularmente cuando son especies cargadas. Ahí se puede dar esta transferencia a nivel electrostático. Si son especies neutras, imposible, con tanta distancia y tienen que acercarse. En este caso tenemos una nión aquí. Bueno, estos son algunos trabajos que hemos hecho con José Sagal, que muchos de ustedes lo conocen, que es de nuestra universidad. Siguiendo el mismo modelo, tomamos un desafío mayor y es que José nos dijo, bueno, traten de modelar ahora otra reacción, pero es vía cuatro electrones. Eso ya fue un poco más complicado, porque tuvimos que hacer una propuesta de un mecanismo que partiera de hidracina, que es la que está aquí, y llegara hasta el producto final, que es la formación de nitrógeno molecular. Por lo tanto, para eso había que hacer una propuesta de una serie de etapas, ¿no es cierto?, dentro de ese mecanismo, para ir además liberando esos nitrógenos y esos hidrógenos, para llegar a, más bien los hidrógenos, para llegar a nitrógeno molecular. Y aquí nos encontramos que el primer electrón, el primer electrón que se transfiere desde la hidracina que está acá hacia el macrociclo de cobalto, ocurre a través de una transferencia de carga, porque esto ocurre justamente a 3,1 Amstron, donde no hay enlace todavía. Pasando los 3,1, acercando más las moléculas, ahí empezamos a ver las otras transferencias de los otros 3 electrones, pero ya se ha formado el enlace covalente. De manera que este fue un desafío importante, poder modelar este tipo de reacciones. Y esto no solo lo seguimos con densidad de spin, sino también con poblaciones electrónicas. Quisimos probar con hierro, a ver qué pasaba con hierro, si era exactamente lo mismo, y nos encontramos que el primer electrón ya no ocurre vía transferencia a través del espacio, through space, sino que necesita formar enlace y ahí recién puede empezar a transferir los electrones. Por lo tanto, los cuatro electrones van a ser todos de tipo through bond. Y las distancias también de transferencia son muy similares a la situación de cobalto. Bueno, aquí quisimos estudiar la oxidación del clorofenolato por la estaloceanina de níquel. Y en este caso la transferencia es de un electrón, pero acá lo usamos, ¿no es cierto?, como anión. Pero hicimos una propuesta de estas cuatro reacciones, porque desde el punto de vista experimental se pensaba de que en realidad podía ser el níquel 3 el que estaba efectivamente actuando para que ocurriera esta transferencia desde el clorofenolato hacia el complejo de níquel. Así que nosotros dijimos, bueno, probemos con ambos esta oxidación, con níquel 2 y níquel 3. En la práctica nos hemos dado cuenta que para producir, porque tenemos que simular esta transferencia, para producir efectivamente que en este caso el clorofenolato sienta la densidad electrónica de la estaloceanina, lo que tenemos que hacer es tener un níquel 3, porque el níquel 3 va a estar necesitado de carga, ¿no es cierto?, va a estar deficiente. Por lo tanto, al estar deficiente, ahí recién el clorofenolato va a actuar y va a liberar su electrón. Entonces esa es una manera de poder modelar, ¿no es cierto?, esta transferencia de carga. Y en este caso probamos estas cuatro reacciones y calculamos las diferencias de poblaciones. En este caso calculamos cuánto es la población que tiene el clorofenolato cuando está en el complejo, ambas dos cosas, es decir, el clorofenolato más la estaloceanina, a cuánto tenía inicialmente cuando estaba solo. De esa manera uno ve el efecto, ¿no es cierto?, del cambio. Y lo mismo hicimos para el complejo de níquel. Sin duda de que el cambio que se produzca en el clorofenolato debe ser con signo contrario a lo que ocurra en el complejo de níquel. Y aquí vimos efectivamente que en el caso de la propuesta C es la que nos produce, ¿no es cierto?, un delta-ro negativo que significa que perdió electrones. En esta situación, si bien la situación A y B nos produce un delta-ro negativo, es decir, clorofenolato pierde electrones, pero básicamente la letra, el modelo C, es el que presenta mayor transferencia. Acá fíjense que no pudimos modelar la transferencia de un electrón. A lo más, ¿no es cierto?, para diferentes clorofenolatos, a lo más nosotros pudimos modelar hasta 0,5 electrones. Pero con este modelo no pudimos en realidad encontrar una transferencia de un electrón. Y entonces el clorofenolato lo pierde y este efectivamente gana exactamente lo mismo. Bueno, y finalmente hemos estudiado ahora en otro contexto las propiedades de transporte de carga y aquí lo que nos ha interesado es utilizar grafenos funcionalizados con porfirinas, distintos tipos de porfirinas. Se ha visto que en los grafenos, ¿no es cierto?, están oxidados y por lo tanto tienen varios compuestos sobre la porfirina que son óxidos en forma de peróxido o carboxilo o grupos OH. Y por lo tanto entonces quisimos modelar, ¿no es cierto?, esos tipos de grafeno, pero ahora funcionalizándolos con porfirina. Para eso entonces mantuvimos uno de estos grupos que son los que normalmente se encuentran en el grafeno y calculamos entonces las corrientes. Este es un trabajo que hacemos en colaboración con el profesor Jorge Seminario de Texas donde ellos han elaborado un programa específico para calcular corrientes. Así que son ellos en realidad los expertos en esto. Y aquí entonces hemos usado diferentes modelos de grafeno que también la literatura los ha reportado. Modelos ya sea de grafenos pristinos, de grafenos con un defecto, aquí lo vemos, o con vacancia. Y entonces eso lo hicimos interactuar con estalocianinas de cobalto y sustituidas con grupos amino en las posiciones beta. Y entonces una vez que ya las tenemos calculadas y optimizadas y minimizadas su energía, recién las utilizamos en este contexto. Aquí esta es una ilustración donde ponemos, ¿no es cierto?, estas moléculas en frente y entonces hemos puesto oro en ambos costados de la macrociclo para simular un circuito. Se aplica un campo a través de estos programas, se aplica un campo sobre uno de los oros hacia el otro y viceversa para poder calcular las corrientes para diferentes voltajes y ver entonces cómo es el transporte, dónde es mayor el transporte, si va de porfirina a grafeno o si va a la inversa.